Bienvenidos a estos preciosos apartamentos. Son cuatro apartamentos, dos de 50 metros cuadrados, dos de 75 metros cuadrados, donaltillos. Al entrar tenemos ahora un comedor con cocina, suelo porcelánico, están para estrenar. Cada uno de los apartamentos tiene un baño completo con ducha, una habitación de matrimonio con terraza, son muy luminosos, orientación oeste, y la planta de arriba también es una habitación doble, son abuardillados, con vigas de madera, suelo cristalino, y una habitación doble. Estaremos encantados de enseñárselo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.